El turismo en la región toma impulso y se ha presentado de Turia CLM, la empresa pública de promoción del turismo y la artesanía de Castilla-La Mancha. Pero es que esto de lo que estamos hablando hoy, el turismo, que representa el 12 aproximadamente por ciento, va camino de convertirse en el 15% de nuestra riqueza y en una auténtica industria. Lo cual significa que el 65-70% de nuestra industria, de nuestra capacidad económica, va a depender de nosotros mismos. Va a depender de nosotros mismos. Y esto es lo que le termina dando solidez realmente a una sociedad que hace de sus problemas y de sus necesidades virtud. Así lo ha puesto de relieve el mandatario regional en Campo de Cristana. Esta localidad de Ciudad Real ha sido la elegida para la presentación de esta empresa pública y donde García Page ha recordado que ya existió un instituto de turismo en la comunidad autónoma. Tuvimos un instituto y se lo llevaron para adelante entre los muchos recortes. Hoy hemos aprovechado este tiempo para convertirlo en un instrumento todavía mejor que lo que podía ser aquel. Ágil, económico, que improvise, que no esté sometido a la neuro, a la neura de la administración, que es, de verdad, cada vez cuesta más mover un papel en la administración. Y si no, bueno, Europa, ¿para qué queremos? Pero lo realmente importante es que tengamos un instrumento ágil que cuando venga alguien a pedirnos, oiga, tengo esta idea en la cabeza, sí, vamos a hablar, que eso normalmente en la administración pasa al revés, no, esto es una lata, es un lío, venga, después del verano. No, esto es muy importante, planteárselo en términos de agilidad, de entenderse, de empatizar. Y esta es una empresa que tiene que empatizar con el sector, empujar y liderar cuando se necesita y ayudar simple y llanamente a los que van también por delante y llevan iniciativa. En otro orden de asuntos, García Page ha confirmado que el Gobierno Autonómico aprobará el martes la Ley de Reparación y Reconocimiento a las Víctimas del Terrorismo en Castilla-La Mancha. El martes, ya por fin, el martes el Gobierno de Castilla-La Mancha va a aprobar la Ley de Apoyo y Protección a las víctimas, a las víctimas del terrorismo. Creo que personalmente sería la única ley que no me importaría que pudieran apoyar gente que todo lo que toca lo ensucia como es Vildo. Todo en un día en el que el presidente de Castilla-La Mancha ha asistido también a la inauguración de la nueva zona deportiva de la localidad conquense de las Mesas. Allí ha lanzado un ultimátum al Gobierno de Pedro Sánchez para dar una solución a los pozos en el Guadiana. A mí me da igual si le tengo que pedir agua a Zapatero, que estuvo, si se lo tuve que pedir a Rajoy o si se lo tengo que pedir a Pedro Sánchez. De hecho, le hemos dado un planteamiento de fecha ya para nosotros muy en el límite de este mismo mes de julio para que haya un pronunciamiento claro. Espero que se produzca en la última semana de julio aquí en nuestra tierra sobre la solución definitiva que la va a haber para el problema que está sin terminar, está arreglado a la mitad de los pozos en el Guadiana. Tiene que haberlo y lo va a haber, pero eso va a pasar porque hay un Gobierno que se pone en su sitio permanentemente, porque si no incluso por desidia no te hace caso nadie. Además, el jefe del Ejecutivo Regional ha aprovechado para desmentir un reciente bulo sobre el hospital de Villarrobledo. Tengo que deciros, para tranquilidad de todo el mundo, a veces me lamento que en vez de tener que anunciar cosas que vamos a hacer, tener que desmentir bulos, que se ponen muy de moda y mentiras. Pues hay gente interesada en extender por el hospital de Villarrobledo que lo vamos a cerrar. Perdonen que les hable tan claro, pero es que me molesta, me molesta. Hay gente que todavía sigue pensando que nos sobran hospitales y esto con lo que ha caído. Vamos, y de hecho tienen importancia en algunos partidos. No, perdónenme, no. Estuvo a punto de cerrarse el hospital de Villarrobledo y de venderse. En este acto de inauguración de las nuevas instalaciones deportivas de las mesas, García Page ha comprometido 115.000 euros para el césped artificial del campo de fútbol, al tiempo que ha mostrado su compromiso con las mejoras en la carretera que une la localidad con Socuellamos. El Gobierno de Castilla-La Mancha destaca que el Colegio Rural Agrupado de Chillarón será el primer prototipo de la escuela rural del siglo XXI. El Ejecutivo encargó ayer a Geacán la redacción de proyecto y dirección de la obra. También decirles que en Castilla-La Mancha existen 78 colegios rurales agrupados, con 255 secciones. Cada sección es un colegio en una localidad distinta, pero están coordinados entre sí y dirigidos por la cabecera. Este modelo nos permite tener todo tipo de especialistas también en la escuela rural. En este modelo atendemos a 7.500 alumnos y alumnas, con un total de 2.183 docentes. El Consejo de Gobierno ha autorizado también una inversión de 1,7 millones de euros para la licitación del contrato de las obras de reforma de la residencia de mayores Las Viñas de Madrigueras, en Albacete. Corresponde a una estrategia mayor y un compromiso del presidente Page. Ya recordarán ustedes que en el debate del Estado de la región, el último debate del Estado de la región, el presidente se comprometió a invertir 100 millones de euros a la mejora y a la ampliación de las infraestructuras sociales de Castilla-La Mancha. Pues bien, esta inversión entra dentro de esos 100 millones de euros y forman parte de ese compromiso inequívoco que vamos a cumplir, desde luego, porque así se comprometió el presidente. ¡Gracias!